Sí, Presidente, rápidamente. Primero, una aclaración para no discutir en lo que estamos de acuerdo. En el artículo 31, claramente, del proyecto, del borrador, digamos, ya para hacer dictamen, incluye las cooperativas, incluye las cooperativas con las cuales las cooperativas están. Y le sacaría cualquier otra modalidad de asociación. Vuelvo a insistir en eso, porque dice asociación lícita. Yo supongo que las ilícitas van de suyo, que no estarían incluidas, digo yo. ¿Dónde, diputado? Artículo 31, borrador, versión penúltima. Claro. Y después recomendaría que no gastemos tantas hojas, señor Presidente. Tiene razón. Bien. Segundo pedido que había hecho en el... o planteo que había hecho ayer, es que se vuelva a la redacción original de la 25-300, en el cuanto al fondo fiduciario, para que sea el Banco Nación el que esté a cargo de... ¿Qué artículo es ese? Ese es artículo... disculpe que voy a utilizar otra referencia, otro parámetro, es el artículo 34 del proyecto del Poder Ejecutivo. Tercero, bueno, insistir en esto, el plazo de los 30 meses para el título 1, que después habría que ver cómo se redacta. Y lo cuarto, lo digo rápidamente, pero tanto el artículo 1 como 2, es bastante restrictivo, algo decía el diputado Snopek, de cuáles son los rubros que se incorporan, que son bienes de capital, obras en construcción de obras, y me parece que ahí excluye la idea de los proyectos de investigación y desarrollo, la transferencia a tecnología, por lo menos parcialmente. Entonces, creo que habría que ampliar la posibilidad de proyectos para financiar, siendo que el conocimiento incorporado al desarrollo es fundamental. Esos son, bueno, los temas, y también reconocer que muchos de los planteos que se hicieron ayer, hoy están reflejados en el borrador y el trabajo, y coincidir también en que, y referenciarlo, que estas leyes del 95 y del 2000, estamos discutiéndola hoy, como ayer discutíamos a los de autopartes, que muchas veces el proyecto lamentablemente fue rechazado. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias.